¿Qué es el trabajo de la enfermedad evitable en el mundo? Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, desde el Hospital Quirón Salud de Córdoba, queremos hacer llamar la atención sobre el tabaquismo. El tabaquismo es la primera causa de enfermedad evitable en el mundo. Si yo elimino el tabaco, estoy eliminando una causa de enfermedad y una causa de muerte. Un dato importante que tenemos también que llamar la atención es las nuevas formas de fumar, los cigarrillos electrónicos. En los últimos ocho años hemos visto cómo se ha duplicado el consumo de esta nueva forma de fumar que los pacientes piensan que es menos nociva y que pueden utilizar como una forma de abandonar el cigarrillo tradicional. Y nada más lejos de la verdad. El cigarrillo electrónico supone que yo estoy inhalando una serie de sustancias similares al tabaco tradicional y no hay ningún trabajo científico que demuestre que supone una ayuda para dejar de fumar. Es más, con algunas formas de vapeo, estamos viendo aparición de una nueva forma de patología respiratoria. El ebálica es la enfermedad pulmonar ligada al consumo de cigarrillo electrónico. De tal manera que el mensaje claro que hay que dar a todos los pacientes y a toda la población en general este Día Mundial sin Tabaco es no fumar absolutamente nada de ningún tipo de forma. Gracias por ver el video.